¿Qué te atacó? Anda fallando también el... ...el Polgais ¿Fallar Polgais? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Eso nunca le pasa... ¿Es quismo? Sí, los estoy guachando Los dos se me quedan viendo ¿De qué hay? Espérate Nos van a cachar que estamos peleando ¡Rodada! ¿Qué pasó? Ya te di toda la manzana No me puedes decir que no te di... No me reclames, señor Y gracias por las mañanitas, versión 3.5 Versión 3.14.16 ¡Estoy bien! Jajaja Ya solo falta uno ¡Yay! Do, Re, Mi, Fa ¡Y que se suma el compañero! ¡Y que quien suma el compañero! Para no perder la costumbre Para no perder la bonita costumbre ¿Sí o qué? ¡Parece! 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 Así me aviento Señor quesito Señor conejo, señor conejo Señor conejo No, ¿por qué te tiraste, Héctor? ¿Por qué te tiraste? Ay, ya vine de vuelta Yo dije, ¿cómo? No me tiré, Karimán Falto fuerza Pensé que era la postrecita Ya había regresado No, todavía no ¿Puedo hacer la bebida o qué? Ah, bueno, yo pensé que te habías tirado Y dije, no, yo es que le iba a regalar Ah, es su corona de compra Te iba a descargar más Tan, ¿por qué trajiste esa jerga para acá? Ay, cómo ¿Esa qué? Jerga ¿Qué es jerga, güey? Es un trapo Fue el que trapeas ¿Y ahora quién entró? ¿Pam, pam, 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 pam? ¿A dónde? ¡Oh, por fin entró el Héctor! ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué onda, Héctor? El diablo está chido, eh. Estaría chido. Solo vino a Chichi. Agüevo, agüevo. No hay Chichi. A ver si pasó. Corre, 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 corre. ¿Cuál es? Vamos, corre, 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 corre. Tendré que ir a la iglesia a confesarme por tu culpa. ¿Por qué por nuestra culpa? No más, voy de última. Pero en 200 andan cagando a estos cabrones. Ay no, ya no llego. No, ya no llegué. Hola Moises, pulido. Muchísimas gracias por eso. Me encanta. Bienvenido. Buenas noches. Hello. Hello. Buenas noches. ¿Nos comunicamos con Héctor? Hoy sí se te escucha la voz más viejita. No, ya te digo viejo. De verdad te digo, cabrón. La cabrón. ¿Quién habla, no? La más joven. Obvio. La juventud andante. Es que esta cabrón no hay leche para la edad a uno. Es que yo sí. Ojalá que la dé. Tu colágeno. Ojalá. Tú le quitas los años a uno. Le da 5 años a la gente. Es el precio que hay que pagar. West ya parece el 90. ¿Qué es eso que tengo en la espalda? ¿Esto? Es mi arañita. Se llama Peludita. Es una arañita. Mira aquí están sus patitas. Estos son sus colmillitos. ¡Wiii! ¿Qué güey? ¿No pasa a Teris? No. La regué, la regué, la regué. Por manca. Así es, por manca.